Aquí en la rotonda del Cruce Internacional de Coronel Oviedo, una autoconvocatoria de la ciudadanía. En estos momentos, realizando una marcha, así como podemos observar en imágenes, saliendo ya rumbo hacia el Instituto de Previsión Social, vale decir, sobre la Ruta 7. Y esto es en apoyo a lo que en estos momentos está siendo el punto principal de la atención ciudadana, el tratamiento del desbloqueo de las listas. Podemos significar, Fito, de que una cantidad bastante interesante de personas las que se está autoconvocando y reuniendo aquí en el Cruce Internacional sin ningún tipo de diferencia, vale decir, están colorados, liberales, independientes, diferentes sectores sociales que se suman aquí a esta manifestación. Si te parece, podemos escuchar parte de la nota que hemos logrado con el profesor José Asunción Santos, uno de los referentes del área de educación aquí en la ciudad de Coronel Oviedo, quien manifestó el motivo fundamental de esta autoconvocatoria. Claro, claro, lo escuchamos. Celebramos y jubilosos estamos los obetenses comprometidos con un Paraguay mejor. El Paraguay de la Edad Media por fin está despertando y estamos subiendo al siglo XXI para prometerles y luchar por un país mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Cómo puede calificar esta convocatoria en cuanto a la cantidad de participantes? Muy buena convocatoria. Están llegando más gente, te cuento, que al ver por las redes sociales y por la prensa la convocatoria, porque el paraguayo generalmente es resistente a venir en los primeros momentos. Y bueno, también por la larga historia de autorismo que tenemos en el Paraguay, hay que comprender también a la gente. Pero ahora la gente está llegando y esta convocatoria es muy buena, más que todas las últimas convocatorias en este histórico lugar de nuestra ciudad de Coronel Oviedo. Gracias. Ya se estaba empezando a movilizar la gente en la zona de la rotonda de Coronel Oviedo, Roberto. Así es, desde las 8 aproximadamente la convocatoria, en estos momentos se puede decir de que alrededor de entre 500 mil personas están formando parte de la marcha que se está realizando sobre la Ruta 7 bajo un estricto control policial de resguardo por sobre todas las cosas. Una calzada ocupan los manifestantes mientras que la otra calzada sirve para la circulación vehicular, Fito. Correcto, correcto, Robert. Hay gente de distintas organizaciones, no pertenecen precisamente a un partido político. Están de diferentes organizaciones, como por ejemplo los educadores, los productores hortícolas, están igualmente representantes del sector obrero aquí en el Cruce Internacional de Coronel Oviedo y también algunos miembros de partidos políticos, tanto Colorado como Liberal, los partidos tradicionales. Bueno, Robert, estamos atentos a lo que ocurra allí. Gracias por este reporte.